Los Diablos Rojos del Toluca reciben al líder del torneo Las Águilas de la América en el Estadio Nemesio 10 en la actividad de la jornada número 9 de la abertura 2021 de la Liga Mekis, encuentro que arrancará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Los encuentros entre los mexiquenses y Surcrema son muy nivelados. En los últimos tres enfrentamientos, ambos equipos tienen 5 victorias y 5 derrotas, por lo que ambos equipos están concentrados en dar la campanada. Los dirigidos por Hernán Cristante tienen 5 partidos sin conocer la derrota en casa, con una marca de 4 victorias y un empate. Solamente han perdido en el infierno dos veces en lo que va del 2021. Las alineaciones probables serían, por parte de los Diablos Rojos del Toluca, Alfredo Talavera, Rodríguez, Ortega, Venegas, López, Vázquez, Baeza, Zambuesa, Zamudio, Pardo y González. Por parte del Club América, Ochoa, Layún, Valdés, Aguilera, Fuentes, Aquino, Madrigal, Benedetti, Fidalgo, Lainez y Martín. ¿Y tú crees que Toluca se lleve este encuentro o empate? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like. ¡Gracias!